Amigos, 11.31 minutos de la mañana, hasta ahora establecemos contacto con nuestra compañera Jocelyn Jiménez, ella se encuentra en Cuba, en el estado Miranda, allí se realiza la celebración del 199 aniversario del natalicio del general del pueblo, Ezequiel Zamora. Jocelyn, adelante, buen día. El natalicio del general Ezequiel Zamora, nos encontramos en su casa natal, adentrados en el estado Miranda, específicamente en Cuba. Lo que están viendo en imágenes es la representación en tres tiempos de la obra Patria Liberada. Hemos visto parte del nacimiento del general Ezequiel Zamora, representado por el teatro magisterial del municipio Urdaneta, asimismo con participación de la milicia. Hemos visto parte de la adolescencia de Ezequiel Zamora y en este momento parte de una presentación de uno de los personajes de representatividad dentro del estado Miranda, Ezequiel Zamora, quien profesara aquella frase inédita, tierra y hombres libres. Recordemos que el general fue asesinado vilmente en la ciudad de San Carlos, estado Cogedes. La bala de un franco tirador anónimo acabó con su vida. Y hay, bueno, diversas versiones sobre aquel hecho, el cual hizo además que la guerra federal se alargara y desvirtuara sus objetivos e ideales, así como las esperanzas de muchos venezolanos que vieron truncados sus sueños. Como pueden ver, la participación del vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, del diputado Elías Agua Milano, del ministro para la defensa, Vladimir Padrino López. Entonces, vamos a avanzar y es que precisamente se espera un acto cultural donde va a participar el artista Vidal Colmenares. En este momento hay un enlace con parte de los representantes de cultura. Vamos a tratar de escuchar. El compañero camarada de Aguilajagua estuvo con nosotros en esa inauguración en aquel momento. Y bueno, nos sentimos orgullosos de que usted esté con nosotros hoy acá, visitando la casa, acompañado del ministro y de todas las demás autoridades. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¡Viva la patria! ¡Viva Zamora! ¡Viva! Palabras del vicepresidente ejecutivo. En este momento se acerca a quienes han interpretado por tres años, han preparado esta obra. Recordemos que en el estado Miranda, la figura de Ezequiel Zamora se ha adentrado en los corazones y es un líder que marca pues el camino de esta población. Ellos han investigado durante tres años cada uno de los pasos y han hecho diferentes presentaciones este día para enarbolar la figura acá en el estado Miranda, para rememorar la historia. Vemos en este momento a niños participando, se involucran con parte de la historia. Por acá algunos de los personajes. Vamos a tratar de atender a las palabras de algunos representantes de la milicia. Es un grupo de personas que ya vamos por la tercera experiencia. La primera conjunta fue la del año pasado cuando montamos en la torre de la iglesia al India anunciando la llegada de Zamora, que el ejército zamorano tomó la plaza. La segunda experiencia que tuvimos fue el día de la federación, que allá en el Calvario con el presidente también interpretamos parte de la vida de Zamora. Y esta es la tercera experiencia. Bueno, queremos seguir haciendo el esfuerzo. Estamos felices de este aporte. Desde la alcaldía, la municipalidad, todos en conjunto, la milicia, porque creemos en este proyecto, tenemos fe en este proceso transformador y aquí estamos en resistencia. Palabra de Hansel Cordero, quien es director de cultura y representante de la milicia en el municipio Urdaneta. Va a continuar el vicepresidente ejecutivo y parte del gabinete el recorrido que se realiza por esta población a las afueras. Hay un numeroso grupo de personas habitantes de este municipio quienes se han acercado para participar. Es un día de júbilo acá en el estado de Miranda. Ha nacido pues un prócer este día y vamos a recordar parte del manifiesto de Ezequiel Zamora. Yo no soy orador ni hombre de pluma, sino un soldado del Partido Liberal dispuesto a intervenir en todos los terrenos para defenderlo y hacer triunfar sus ideas. Pero por lo que acabo de oír, me afirmo en la creencia de que tenemos que apelar en el acto a las armas para salvarnos y salvar a la nación de las garras de la oligarquía por cuya razón me ofrezco. Si Antonio Locadio Guzmán, con el inmenso prestigio que tiene, despliega las banderas de la insurrección y confía en mí, repito, sin que se tomen mis palabras por fanfarronadas, dentro de dos meses estaremos en la capital triunfantes después de haber acabado con el coco de José Antonio Páez. Esto en la victoria el 1 de diciembre de 1846. Vamos a continuar entonces con este encuentro que realiza parte del Gabinete Ejecutivo. El Vicepresidente Ejecutivo va a reencontrarse en este momento con el pueblo de Miranda. Recordemos que fue precisamente el Comandante Supremo Hugo Chávez quien recibió el proyecto de restauración de esta casa en el año 2000. Trabajó en ello y en el 2001 fue aprobado. La restauración de esta vivienda que se encontraba en ruinas y en el olvido, como se encontraba la historia durante la Cuarta República. Una historia que fue desempolvada y que ahora se encuentra viva en el pueblo, que hoy se acerca y se sumerge además para hacer letra viva las palabras de este párrafo. Este bien Zamora, tierra y hombres libres, quien enseñó y eleccionó a los campesinos a defender lo que era suyo, parte de su trabajo. Vemos entonces, ya se incorporan a este presidio, donde se encuentra la milicia y los alrededores. Es importante compartir... Bien amigos, actividad que se lleva a cabo a esta hora desde Cuba, Estado Miranda, 11.37 minutos de la mañana, en el marco del acto conmemorativo al natalicio del general Ezequiel Zamora. Para esto, esta actividad se desarrolla en el museo Casa Natal de Ezequiel Zamora, ubicado en el casco central de Cuba, en el estado Miranda. Seguimos escuchando el ámbito viviente. Inicio en estas actividades en el marco del Bicentenario del general del pueblo Ezequiel Zamora. Así damos la bienvenida al profesor Aristóbulo Isturin, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Para quien pido un fuerte aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en esta unión cívico-militar. Y el defensor de Miranda, diputado Elías Agua Milano. Del gran polo, ese gran partido. Estamos aquí presentes, camaradas y amigos, dando esta bienvenida. El sol de Venezuela sale por nuestro Ezequiel Zamora, siempre presente en este encuentro histórico bolivariano, revolucionario, chavista, antiimperialista y profundamente zamorano, entonamos las gloriosas notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela. Gloria al Bravo Pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta, interpretado por todos los asistentes al acto. Oliva, mi padre Pliva, lo hemos visto, Oliva. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, eres tú. Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sin soy yo. Pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. Nuestra un corazón, sin fui yo. Nuestra una? Nuestra esmку. Mi padre, eres tú. Nuestra un corazón, sin fixture en su sí. Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, siniestro en su sí. Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro comandante supremo Hugo Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva el general del pueblo Ezequiel Zamora! ¡Que viva! Himno de la Federación, interpretado por la agrupación musical Llobiznando Cantos. ¡Que viva! ¡Viva! 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 Queridas camaradas y camaradas, saludo a este bravo pueblo de los estados vecinos y de las comunidades de este nuestro estado Miranda. Saludo, ciudadano vicepresidente Aristóbalo Isturi, y a través de usted a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Saludo, camarada y ministro General E. Padrino López, y en él a todas nuestras Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Colegas y colegas diputados, él es agua, hombre de muchas batallas, y ciudadana, camarada, alcaldesa de este nuestro municipio. Para nosotros, campesinos y campesinos, hermanos afros, hombres y mujeres, peones y obreros, sentimos el honor de servir a esta patria, y queremos especial inclusión de ser parte de la Comisión Bicentenaria del nacimiento de mi general Ezequiel Zamora. Eso para nosotros, los campesinos y campesinos, nos llena de orgullo. Hablar de Zamora es hablar de un pueblo en revolución, es hablar de un pueblo reverde, lleno de coraje, es hablar de un pueblo que vio en Zamora, y estos 199 años, no debe servir para el aseguramento de dignidad, de moral y de ética, de uno de los hombres bolivarianos hasta la cepa. Eso era Zamora. Este niño que nació aquí, en este pedazo de tierra grande, de la patria Venezuela, Latinoamérica, de una niñez bastante difícil, de hecho, pierde su padre allá en la batalla de Carabobo, bajo las órdenes del libertador de América, Simón Bolívar. Pudo ver, cuando muy joven, de 10, 12, 13 años, que era como obligación estudiar en la casa, y él asumió como un acto de liberación que las tropas aprendieran a leer y a escribir. Allí está el pensamiento de Hugo Chávez Frías, ese esfuerzo político, ideológico, en el siglo XXI. Pudo interpretar hechos de identidad, de patria, de mucha profundidad. Pudo vivir en carne propia los hechos de traición y de sicariato, entre los cuales uno de los hombres muy valerosos para nosotros, como el mariscal Antonio José de Sucre. Vivo la traición, cuando a corta edad, también, vio como a una gloria de este pueblo libertador de América, Simón Bolívar, moría fuera de la patria, en las peores circunstancias. No en la forma que lo asistieron, sino en la espalda como a un pueblo y a unos hermanos de lucha, lo dejaron al destierro, propiamente al destierro. Esto tenemos que decirlo, porque Zamora no es una consigna, es un pensamiento. Cuando hablamos de tierra y hombres libres, de horror a la oligarquía, de elecciones populares, y uno diría como Chávez, de construir una patria llena de vida y de paz, frente al neoliberalismo ingenesista, terrorista, significa que en pleno siglo XXI, todavía la lucha por los ideales de Zamora, por la patria de Zamora, por la visión de Zamora en la producción, cuando asumía también la visión de la comuna en el plan de producción de alimentos, asumiendo la parte de cuida la naturaleza, allí está el pensamiento del Libertador de América, en su plena expresión del decreto de Chuquisaca, y esa producción de alimentos endógenos, está allí. Entonces aquí vale la pena, camarada vicepresidente Aristóbalo Istúrez, atreverse a decir algunas cosas y cumplirlas. Y esto es para ustedes, hermanos y hermanos. La necesidad de nosotros, conversado ahorita con Elía, de lanzar una ley irreductible, irreversible, que nos permita acompañar todo este esfuerzo político de lucha contra la oligarquía venezolana, contra la fe de Cámara, contra la fe de Naga, que permita que estas tierras que nos han costado 300 campesinos y campesinos asesinados, más de 36 que hemos quedado lisiados a ser la irreversible, con nuevos elementos de orden legal, administrativo, pero también lleno de una ciencia y técnica que nos permita ser altamente productivos, cuidando a la naturaleza. Diciéndole no a la Monsanto, a la Escargila, a la Bayer, y diciéndole sí, entonces, a ese esfuerzo local alimentario. No hay duda que si nos paseamos por esa vía, si asumimos ese compromiso, si hablamos de esa unidad monolítica, si hablamos de ese concepto de batalla hacia una cultura real de libertad y de paz, estaríamos trajinando, dándole cuerpo a ese esfuerzo político, ideológico, orgánico, de interpretación, que nos hiciera el grande, el comandante eterno Hugo Cháez Frías. Mucho de lo que hemos llegado aquí, y con esto termino, hace tiempo que deberíamos haber muerto. Estamos vivos. No andamos espantando. Andamos haciendo lo que otros no pudieron hacer, siendo inclusive mejores que nosotros, hombres y mujeres. Aquí llegamos, camaradas, con tiros en el cuerpo. Recuerdo cuando me tropecé con primera vez con nuestro presidente eterno Hugo Cháez Frías en 1989. Ya yo cargaba nueve expedientes abiertos. Ya casi que me sacaban del Estado. Además, luego de eso, lo que nos tuvimos y nos atrevimos a hacer. Yo creo que mucho de lo que hoy estamos aquí, Elías, le debemos la vida a nuestro comandante eterno Hugo Cháez Frías. Le debemos la vida al comandante eterno Hugo Cháez Frías. Entonces aquí traicionado no está planteado. Está planteado avanzar hacia la conquista real de lo que tiene que ser la sociedad del futuro, la sociedad de iguales, el socialismo. Y eso, hermanos, necesita esfuerzo, necesita coraje y necesita dedicación. Hacia allá, hermanos, el saludo de nosotros los campesinos y campesinos en estos momentos extraordinarios que vive la patria grande del libertador de América, Simón Bolívar. A usted, mi general, Zamora, juramos lealtad para que Venezuela siga siendo libre e independiente frente a cualquiera otra potencia extranjera. Buenos días y muchas gracias, camarada. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Gracias, camarada, compañero, como lo dijo, campesino, pero un campesino revolucionario de esta patria de Bolívar, de esta patria de Chávez. Y por estas calles transitó nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Por esta casa de Zamora estuvo nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Desde allá, desde Yare, desde Zamora, siempre presente también la mujer venezolana, esa mujer que inspira valor, alegría, optimismo, patria, patria liberada. Vamos a llamar a la camarada teniente miliciana Daniela Espina Rubio, milicia bolivariana presente. ¡Saludos a todos! ¡Saludos revolucionarios! Ciudadano profesor Aristóbulo Isturis, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, un saludo especial a usted que lo llevará nuestro presidente Nicolás Maduro. Ciudadano Elías Agua, protector del Estado Miranda, Ciudadano General en Jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Señores mayores generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ciudadano mayor Carlos Osorio Zambrano, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central. Distinguidos representantes de la Comisión Presidencial con motivo al inicio del Bicentenario del General del Pueblo Ezequiel Zamora. Ciudadana Ayanis Noguera, alcaldesa del municipio Urdaneta del Estado Miranda. Ciudadano Juan Carlos Coupar, presidente de la Cámara Municipal. Ciudadano Braulio Álvarez, diputado del Bloque Parlamentario de la Patria. Hermosas palabras. Ciudadanas, diputadas y diputados del Bloque de la Patria asistentes a este acto. Señores oficiales, generales y almirantes integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana asistente a este acto. Ciudadanos oficiales, superiores, subalternos, tropa profesional, tropa listada, milicianas y milicianos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanos productores y agricultores, voceras, voceros de los consejos comunales del Estado Miranda. Ciudadanos representantes de los medios de comunicación social e invitados especiales. Pueblo revolucionario asistente a este acto. Señoras y señores, amigos todos. Saludo al pueblo de Cuba. Saludo a los hijos de Zamora. Tierra y hombres libres. Horror a la oligarquía. Ezequiel Zamora fue un hombre que impactó la historia del siglo XIX en Venezuela y cuya obra trató de ser sepultada por la oligarquía. Fue ejemplo de la unión cívico-militar. Su gorra militar sobre el sombrero campesino era ese emblema. Pueblo y ejército unidos. Nació en 1817 aquí en Cuba en los valles del Tuy en plena guerra de independencia en cuna humilde de campesinos luchadores en un territorio que estaba ocupado por los españoles pero en Oriente los patriotas estaban presentes luchando y Cuba era paso obligado de las tropas de viajeros y de las noticias. Tenía Zamora dos años en esa casa cuando Bolívar lanza el discurso de angostura cuando nace la tercera república. Cuatro años tenía el valiente ciudadano cuando la victoria de la revolución encarabobo y se echa por fin de Venezuela al imperio español. Apenas 14 años tenía el futuro general del pueblo cuando seguramente se enteró de la muerte de Bolívar y de la traición a la revolución de independencia. El joven Ezequiel vivió la esperanza de su pueblo por un mejor vivir cuando los triunfos de la revolución libertaria y luego vivió la desesperanza ante la muerte y la traición. Así creció Zamora en el dilema de una revolución que no cuajó. Fue derrotado el imperio español. Hubo independencia pero el pueblo siguió igual o peor. La oligarquía se adueñó del país y sometió cual imperio a su propio pueblo hundiéndolo en la miseria y la injusticia social. Y en ese marco histórico el primer soldado de la federación con apenas 31 años ya andaba liderando rebeliones campesinas dirigiendo a su pueblo en busca de tierra y hombres libres. Y fue apresado Zamora y condenado a muerte y se fugó y luego con las vueltas que da la historia terminó siendo oficial del ejército regular. Y así en 1858 junto a Juan Crisóstomo Falcón y otros patriotas condujo la guerra federal pero en plena revolución muere traicionado a los 43 años. El general Ezequiel Zamora fue un estratega militar y aún se estudian sus operaciones en el campo de batalla en las escuelas militares de Bolívar y otros de Venezuela y otros países del mundo. Zamora es un ejemplo a seguir dándolo todo por el pueblo por la justicia social. La revolución bolivariana nos ha devuelto al Zamora humano así como a todos nuestros próceres que la historia manipulada por la oligarquía y sus intereses nos tenía oculta convertidos nuestros héroes en piezas de mármol y metal pintados de postura de paloma en plazas muertas y abandonadas pero no más no más Ezequiel Zamora genio de la guerra y revolucionario de la política líder popular y líder militar es naturaleza de los pueblos entregarse a su defensa haciéndose ejércitos solo se requiere de un líder y ese líder fue Zamora y llevó adelante la revolución federal la milicia es el pueblo entregado a su defensa haciéndose ejército despertados y guiados por nuestro líder comandante Hugo Chávez llevando adelante la revolución bolivariana junto a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro herencia de Zamora ¿cuál es la herencia de Zamora? pueblo y fuerza armada unidos unión cívico-militar milicias que gran idea Zamora vive independencia y patria socialista viva nuestro comandante en jefe presidente Nicolás Maduro viva Zamora general del pueblo viva Chávez comandante eterno viva nuestro pueblo y nuestra fuerza armada nacional bolivariana viva la milicia y la unión cívico-militar oligarcas temblad viva la libertad Chávez vive independencia y patria socialista gracias por eso nacimos al calor de las doctrinas libertadora y humanista de Francisco de Miranda Antonio José de Sucre Ezequiel Zamora esas son nuestras raíces libertadoras y humanistas socialista bolivarianas antiimperialista chavista y profundamente zamorana vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro profesor nuestro profesor Aristóbulo Isturi vicepresidente ejecutivo de la república bolivariana de Venezuela bienvenido compañero compatriota y amigo Aristóbulo hoy más que nunca tenemos patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria unidad unidad y más unidad así lo decía nuestro comandante supremo Hugo Chávez en ese fuego sagrado en esa llamarada sagrada por eso hoy una fecha histórica primero de febrero dos mil dieciséis iniciativa en estas actividades en el marco de la conmemoración del bicentenario del general del pueblo Ezequiel Zamora reunidos reunidos estamos porque un solo deber tenemos en la patria en la patria de Bolívar en la patria de Chávez en la patria de Zamora ¿dónde están las mujeres bolivarianas zamoranas hombres bolivarianos zamorano fuerza armada nacional bolivariana un homenaje a ese hombre a ese campesino también que fue Ezequiel Zamora por estas tierras tierras sagradas tierras campesinas que un día esa bala traicionera pero cuando digo esa bala traicionera apagó la vida de ese gran general hoy estamos viviendo esa vida hoy estamos viviendo esa vida en revolución en paz en conciencia porque Venezuela quiere ser paz 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 y unidad compañero Aristóbulo Isturi está aquí con nosotros en esta gran plaza el camarada diputado Elías Agua el vice presidente ejecutivo y los aplausos de este pueblo soberano viva la patria que viva Cuba viva Zamora viva nuestro comandante eterno Hugo Chávez viva su hijo el presidente obrero Nicolás Maduro y viva nuestro pueblo bueno compatriotas hoy lo primero es traerles el saludo el abrazo fraterno solidario bolivariano revolucionario y chavista de nuestro presidente Nicolás Maduro que más quería él que estar aquí pero ustedes saben las tareas son múltiples en este momento histórico que estamos viviendo y se le hizo imposible me pidió que viniera hasta aquí ¿verdad? acompañar a ustedes en este acto y además traerles su mensaje su saludo solidario bolivariano y revolucionario yo quiero decirles lo siguiente miren un día como hoy hay nueve años del natalicio de Ezequiel Zamora es para profundizar en la memoria histórica y saber por qué Zamora hizo lo que hizo a Zamora se le asocia con la igualdad con la justicia social con la solidaridad se le asocia como revolucionario se le asocia como un abanderado de las ideas bolivarianas de la búsqueda de la igualdad del pueblo y de la justicia social para la oligarquía era un mandolero que asaltaba las propiedades para los campesinos era un liberador que iba en la vanguardia abriendo espacios para la emancipación de nuestro pueblo por eso las luchas de Zamora no son nuevas son las mismas luchas de Huaycaipuro y Huaycaipuro fue objeto de la traición muere traicionado descuartizado las luchas de Zamora son las mismas luchas de José Leonardo Chirino José Leonardo Chirino muere traicionado descuartizado le picaron el cuerpo y lo guindaron en las carreteras como para que los demás les diera miedo y no actuaran en las mismas luchas de Wally España que mueren ahorcados la misma lucha de José Félix Riva cuya cabeza se guindó en las carreteras y en los caminos la misma lucha de Bolívar cuando triunfa en la primera república y la pierde y la triunfa en la segunda y la pierde y crea la tercera república ya había nacido Zamora triunfa en Carabobo se da cuenta que no era suficiente el triunfo en el interior de nuestra frontera y que tenía que ir más allá y triunfa en Ayacucho y se va más allá de la frontera y crea patria y libera países y convoca al congreso ficciónico de Panamá y lo sabotean y luego crea la gran Colombia y vemos como vienen las traiciones de Páez de Santander de Flores en Ecuador y Bolívar como dice Chávez muere expulsado de Caracas y de Venezuela expulsado de Bogotá traicionado solo y cuando muere dice Chávez Bolívar ya tenía deseo de morirse porque estaba decepcionado he arado en el mar las traiciones y muchos de quienes lo acompañaron volvieron a las cosas por las que luchaban o contra las que luchaban a repartirse la tierra a apropiarse de la tierra y a continuar la explotación de nuestro pueblo de nuestro campesino y de nuestro pueblo dicen vuelve la oligarquía y en la escuela los maestros le decíamos a los muchachos la oligarquía liberal y la oligarquía conservadora la oligarquía la oligarquía y contra esa oligarquía surge Zamora retomando el testigo del trabajo independentista y liberador inconcluso de Bolívar siempre Chávez si algo nos enseñó es que la independencia fue una obra inconclusa Bolívar no pudo concluirla y Chávez hasta se atrevió a ponerle fecha y nos dejó esa herencia de responsabilidad nos dijo que para el 2030 cuando se cumplan 200 años de la muerte del libertador nosotros los bolivarianos los revolucionarios los chavistas tenemos la obligación de trabajar para concluir la independencia para esa época 2030 2030 200 años de la muerte de Bolívar se van a cumplir ahora 200 años de la muerte de Ezequiel Zamora y Ezequiel Zamora como Huaycaipuro Ezequiel Zamora como José Leonardo Chirinos como Bolívar como José Félix Riva como Wally España como Miranda como todos nuestros patriotas fue víctima de la traición Chávez nos decía siempre si algo tenemos de que liberarnos es del síndrome de la traición porque la traición ha estado presente en cada uno de los grandes momentos históricos de la patria en cada uno y Chávez mismo fue víctima de la traición no otra cosa ocurrió el 11 de abril el 11 de abril 11, 12 y 13 de abril allí estuvo la traición presente y Chávez nos decía esta es la última de aquí en adelante tenemos que liberarnos de las traiciones y tenemos que liberarnos de las traiciones hoy tenemos nosotros una gran responsabilidad y Zamora marca la pauta porque estamos en un momento histórico hoy cuando decimos Zamora cumple 199 años y va a cumplir 200 años bueno nosotros nos encontramos en un momento en el cual se derrumbó de manera definitiva el modelo económico rentista petrolero en Venezuela y tenemos la obligación moral la obligación política la obligación patriótica de dar el salto junto con nuestro compatriota hermano Nicolás Maduro ser capaces de construir un modelo económico productivo que al mismo tiempo sea capaz de garantizar todos los logros y las conquistas sociales que la revolución les ha dejado a nuestro pueblo siempre cuando hay un derrumbe del modelo económico los enemigos empiezan a señalar que fracasó el socialismo fracasó el modelo chavista no aquí no ha fracasado el socialismo y aquí no ha fracasado el modelo chavista aquí fracasó el modelo rentista petrolero modelo rentista que no fue capaz de producir el gran salto que nos dio Hugo Chávez fue el arrebatarle a la oligarquía el control de la renta petrolera y ser capaz de garantizar una distribución justa y equitativa de esa renta cuando preguntan ¿y dónde está la renta? la renta está allí en un millón de viviendas a hombres y mujeres del pueblo que no tienen cómo pagarla allí está la renta petrolera la renta está en los tres millones de pensionados partiendo de trescientos mil que encontró Chávez la renta está en garantizar en un mundo hoy una educación gratuita pública garantizar la salud pública en llegar a casi tres millones de estudiantes universitarios por ejemplo ahí está la renta y esa renta se controló porque Chávez tomó la decisión de manera valiente yo quiero recordarlo porque estaba allí sé que Chávez llegó un día y dijo mira de verdad vale la pena seguir gobernando este país sin controlar a PDVSA y tomó la decisión tomó la decisión uno de los ministros que estaba allí que hoy no está con nosotros le dijo Hugo si haces eso nos van a tumbar yo recuerdo que Chávez le dijo no importa es preferible que nos tumben antes que traicionar al pueblo yo no vine aquí a traicionar al pueblo y tomó la decisión y tumbaron a Chávez y el pueblo volvió a poner a Chávez en Miraflores y de ahí para acá ha sido objeto de todos los tipos de agresiones hasta desaparecer a Chávez físicamente y asumió la responsabilidad nuestro presidente Nicolás Maduro y podemos decir que en menos tiempo ha sufrido tanto o más que nuestro propio presidente Hugo Chávez porque ellos han visto a Nicolás Maduro más débil que Chávez y han sido implacables con los muertos con las agresiones con el chantaje con la presión con la fuerza de factores externos y ustedes dirán bueno ¿y qué tiene que ver esto con Zamora? Precisamente esto tiene que ver con Zamora porque precisamente cuando a Nicolás Maduro el presidente Obama hace un decreto declarando a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria y todavía ese decreto lo tenemos allí no lo han eliminado es porque está valorando la revolución bolivariana como un instrumento de emancipación de los pueblos contrario a los intereses de la oligarquía no sólo venezolana de los grandes centros financieros internacionales cuando los Estados Unidos y el imperialismo hace una inversión extraordinaria en una forma inusual de producir petróleo para bajarnos el precio es parte de la guerra económica eso es parte de la guerra o es que la guerra del petróleo no tiene una orientación política contra ciertos países como Rusia y Venezuela por supuesto que lo tiene y nuestro pueblo tiene que saberlo y contra esa oligarquía es que peleaba Zamora por los intereses del pueblo o la guerra económica o el aislamiento financiero de Venezuela internacionalmente todos estos elementos tienen que ver en la lucha no de un partido contra otro partido es la lucha de clase es la lucha del pueblo contra la oligarquía que no cesa que no acepta que el pueblo gobierne nunca aceptó a Chávez y nunca ha aceptado a Nicolás Maduro y nosotros tenemos la obligación de garantizar que Nicolás Maduro continúe la obra de Hugo Chávez que es la obra emancipadora de nuestro pueblo por eso hoy más que nunca el pensamiento de Zamora la obra de Zamora debe estar en el alma en el corazón en los tuétanos en la conciencia de cada hombre y cada mujer hoy vamos a juramentar era la tarea que tenía el presidente y me la asignó juramentar la comisión organizadora del bicentenario del natalicio de Sequierza Mora esa comisión tiene una tarea desde aquí este primero de febrero hasta el primero de febrero del año que viene y los días subsiguientes es difundir de manera pedagógica de manera clara meterse en el alma meterse en el corazón de cada hombre y cada mujer del pueblo es imperdonable para un hombre del pueblo que no sepa quién es Ezequiel Zamora qué hizo Zamora cómo pensó Zamora por qué luchó Zamora cómo murió Zamora es imperdonable pero más imperdonable es que nosotros no seamos capaces de llegarle a cada uno de los hombres y las mujeres de nuestro pueblo esa es la tarea que tenemos es la tarea sin conciencia no avanzamos a ningún lado es necesaria la conciencia fundamental y la conciencia es eso el conocimiento que se tenga de los hechos los hechos históricos no solamente son para hacer memoria para recordarlo no no cuando profundizamos en un hecho histórico es porque es un instrumento que nos sirve a nosotros para interpretar el presente para interpretar este momento y sólo si acertamos en la interpretación del momento nosotros podemos acertar en el futuro que estemos construyendo no se construye futuro sin el conocimiento del presente y no hay conocimiento del presente si no se tiene el dominio de la historia no podemos saber dónde estamos si no sabemos de dónde venimos mucho menos vamos a decir para dónde vamos si andamos perdidos flotando en el espacio tenemos que saber de dónde venimos y aquí están hoy los hijos de Zamora que son los hijos de Chávez que son los hijos de Bolívar que son los hijos de José Leonardo Chirino y son los mismos hijos de Huaycaipuro los mismos por eso Bolívar Chávez Bolívar Chávez el proyecto de nuestro pueblo hoy que expresa las esperanzas de nuestro pueblo es el proyecto de Hugo Chávez y el proyecto de Hugo Chávez es el mismo proyecto de Bolívar que Bolívar lo dejó inconcluso y Chávez lo tomó primero lo tomó Zamora y la bala que mató a Zamora la celebró la oligarquía allí está la célebre expresión de Juan Vicente González celebrando la bala que mató a Zamora bendita sea la bala que mató a Zamora nosotros decimos maldita sea la bala que mató a Zamora eso hace la diferencia entre la oligarquía y el pueblo ven celebrando la bala que mató a Zamora ahora esa bala que mató a Zamora dejó el proyecto de Bolívar inconcluso y quien lo retoma es Chávez por eso Chávez ha dicho por eso nuestras VHS se llaman Bolívar Chávez es el proyecto del pueblo Bolívar y Chávez el proyecto de Bolívar inconcluso lo tomó Chávez y siempre lo sintetizamos en las tres grandes expresiones de ese proyecto la mayor suma de felicidad posible la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política los tres grandes componentes de ese proyecto bolivariano que tomó Chávez ahora no tenemos físicamente a Bolívar no tenemos físicamente a Chávez no tenemos físicamente a Zamora ¿qué tenemos de ello? el proyecto y en ese proyecto están las esperanzas del pueblo yo decía que no era casual que una expresión de la oligarquía en la política como el presidente de la asamblea nacional arrastrara el cuadro de Bolívar y el cuadro de Chávez no era una locura lo que estaba haciendo no estaba muy consciente de lo que estaba haciendo a tal punto que se mandó a grabar para que todo el pueblo lo viera ¿saben qué es eso? estaba atacando lo simbólico de las esperanzas del pueblo si destruye a Chávez y destruye a Bolívar en el alma y en el corazón del pueblo le destruye el proyecto le destruye las esperanzas al pueblo ¿cómo acabar con las esperanzas del pueblo? acabando con Chávez y acabando con Bolívar mientras Bolívar viva en el corazón del pueblo mientras Chávez viva en el corazón del pueblo el pueblo tendrá apego a su esperanza y tendrá razones para luchar y nosotros tenemos la obligación de que no solamente sean Bolívar y Chávez quienes estén vivos en el corazón del pueblo sino que Ezequiel Zamora tiene que estar en el corazón del pueblo tiene que estar en el corazón del pueblo y eso es la tarea hermanos que tiene este comité organizador del Bicentenario del natalicio de Ezequiel Zamora desde aquí hasta allá en nuestras escuelas en nuestros barrios en nuestras comunas en todas las organizaciones del pueblo debemos trabajar para atornillar en la conciencia la figura de Ezequiel Zamora su obra y su acción liberadora porque las tareas que tenemos hoy bueno requieren de la mayor el mayor nivel de conciencia y el mayor nivel de organización de los venezolanos no podemos dejar pasar ningún hecho histórico importante que nos vincule a la lucha de emancipación de nuestro pueblo por eso es importantísimo el acto que se realiza el día de hoy en Cuba que viva la patria que viva nuestro presidente obrero Nicolás Maduro que viva el comandante eterno Hugo Chávez y que viva el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora vamos a proceder entonces a la juramentación de la comisión Zamora tendrán un año para difundir de manera pedagógica y clara vamos a pedirle a todos ponernos de pie para la juramentación el general Vladimir Padrino ministro del poder popular para la defensa nuestro ministro de agricultura y tierra Castro Soteldo nuestro ministro de cultura Freddy Ñalles el general Jacinto Pérez Arcai nuestra compatriota gobernadora Erika Farías nuestro diputado y protector de Miranda Elías Agua nuestro mayor general César Vega González comandante de la milicia bolivariana y el profesor historiador Pedro Calzadilla bueno vamos a proceder a la juramentación vente 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 y el diputado del campo de los cañizos para los quemados allá en Yaracuy Braulio Álvarez allí conocimos a Braulio en aquella pelea los cañizos para los quemados bueno compatriota general en jefe Padrino Vladimir Padrino López compatriota ministro de agricultura y tierra Castro Soteldo ministro del poder popular para la cultura Freddy Náñez general en jefe Jacinto Pérez Arcai compatriota gobernadora de cogede Erika Rodríguez compatriota diputado y protector de Miranda Líaz Agua mayor general César Vega González profesor Pedro Calzadilla y el diputado Braulio Álvarez que conforman la comisión verdad organizadora de los actos con motivo del bicentenario del natalicio del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora compatriota juran ustedes no dar reposo a su alma ni descanso a su brazo hasta tanto no logren atornillar en el corazón en la conciencia en el alma en los tuétanos de cada hombre y mujer del pueblo la obra el pensamiento y la acción de nuestro general Ezequiel Zamora general del pueblo soberano lo juran si así lo hicierais que Dios y la patria os premie sino que os demande quedan ustedes encargados pues de la misión de organizar a lo largo de todo este año y del año que viene todas las actividades que consideren necesarias para inculcar en la conciencia del pueblo venezolano los valores de nuestro general del pueblo soberano Ezequiel Zamora que viva Zamora que viva el vicepresidente ejecutivo quien juramenta esta comisión ahora que está el general Zamora el ministro el ministro Freddy Ñañez el mismo el general Francisco Pérez Azca y la gobernadora del estado de Juárez aquí mismo el protector de Miranda Elías Agua Pedro Calcetilla y el diputado Braulio Álvarez ahora una interpretación de la agrupación Llovisando Canto vemos entonces que se ha constituido esta comisión que debe desempolvar la historia y lo decía el vicepresidente ejecutivo debe insertar en el corazón de los mirandinos la obra el proyecto de Zamora de Bolívar y de Chávez es la información y con ella volvemos a los estudios de la noticia